El tema de hoy es estado líquido, pero antes vamos a cerrar el tema anterior que era introducción a la fisicotímica. Quedamos pendientes revisar los resultados de una actividad que está en el website. Bueno, esas son tres actividades, les recomiendo que sean cualquiera de las tres, de preferencia la de crecimiento humano. ¿Alguien hizo las gráficas de crecimiento humano? Es increíble. Antes era en cualquier lugar encuentras premilimétricos, ahora en cualquier lugar encuentras Excel. ¿Qué bueno que existe en Excel? Porque se nos va a dar otra información respecto a cómo hacer, cómo usar las herramientas para hacer ciencia, para estudiar la naturaleza y poder hacer modelos de ella y verificar si los modelos que estamos haciendo nos representan de manera fiel o lo más fiel posible y nos dan información sobre la naturaleza. Entonces, el fenómeno fue crecimiento humano. En tres etapas del crecimiento humano. El primero es el desarrollo, y digamos desarrollo no solamente crecimiento, embrional. El concepto biológico es crecimiento o desarrollo embrional, son embriones. Aunque coloquialmente se habla de fetos, incluso hasta de bebés, no siempre son fetos y no son bebés. Son desde un... Bueno, una vez que hay el encuentro entre espermatozoide y el óvulo, se da un proceso físico y bioquímico y luego fisiológico que da lugar al simboto y ese empieza a... Inicialmente a reproducirse, a duplicarse. Y conforme va duplicándose, va aumentando la masa. Hasta que llega un momento en el que ya no solamente aumenta la masa, el número de células, sino algunas células... Bueno, de hecho las células en conjunto empiezan a tomar caminos bioquímicos y fisiológicos diferentes. Caminos biológicos diferentes. A eso le llamamos desarrollar. Y a ese proceso de caminos diferentes se le llama diferenciación celular. Es lo que va a dar finalmente lugar a células diferentes que forman tejidos diferentes, que forman órganos diferentes, que forman un organismo. Que después de 52 semanas, y una vez saliendo del vientre materno, será un individuo. Antes no es un individuo. Antes es un... Una entidad biológica que está en un proceso de diferenciación biológica, diferenciación celular y tisular. Entonces, comenzamos, de hecho, en esta parte con el embrión. El segundo es... Una vez que termina este desarrollo embriónario de 52 semanas, esa entidad biológica se convierte en un individuo si sobrevive, a ese proceso de 52 semanas, sobrevive y empieza otra fase biológica diferente. De hecho, se le llama... No se le llama... Bueno, que le dicen bebé y de verdad es un neonato. Está un nuevo nacido. Se le dice que... Un neonato hasta... No, me entiendan, me equivoqué. Este es abril de 40 semanas. Estaba yo profundizando con este, 40 semanas. 40 semanas. Este es de 52 semanas, que es un año. 52 semanas. Es un año. Incluso algunas culturas humanas las dedican un año más de vida al individuo por el periodo que pasó adentro del vientre materno. Pero no son 52 semanas, no es un año solar, vamos a decir. Son 12 semanas menos. Son 3 meses menos. Por eso también coloquialmente a este periodo de desarrollo en general se le llama embarazo de 3 meses. Y, lógicamente, es un desarrollo en general de 40 semanas. Tenemos entonces el desarrollo del neonato hasta que cumple 52 semanas de edad o un año. Le hacemos fiesta, pastelitos, gorros, payasos, todo lo demás. Y entra a una tercera etapa que es el paso de la infancia a la pubertad al adulto cuadro. Y la información disponible es en función de dos variables. Dos variables. Que son... Dicen peso, porque así dicen los médicos. Aunque estrictamente le haya que ser masa. Porque la unidad en el periodo de desarrollo del neonario son, me parece, gramos. ¿Sí? Verifiquen los datos. ¿Si son gramos? ¿Sí? O kilogramos. A partir de las 40 semanas, después de las 40 semanas de desarrollo del neonato, a partir de un año, por las 52 semanas hasta el desarrollo del adulto, se mide la masa en kilogramos. Y yo a los médicos le llaman peso. Pero como estamos en físico-química, la unidad física correspondiente a esta variable natural es la masa. la cantidad de materia. Y la otra variable es el... de la talla. Ahí sí le dicen los médicos talla. Los neonatólogos o los pediatras. Aquí se llama siempre los... centímetros. La talla está medida en centímetros. En las 12... Las 3 está total. Son centímetros. Me parece que sí. Por cierto, el desarrollo del neonato los datos no vienen desde el día cero. O desde el día uno, vamos a decir. O desde la semana uno, ni siquiera. porque de hecho es un evento biológico que salvo que se haga en laboratorio, en lo que se llama la convención in vitro, es biológicamente imposible, físicamente imposible, humanamente imposible y espiritualmente imposible saber cuándo sucede. Se puede estimar en función de que se conoce la duración y la fisiología y la bioquímica del periodo menstrual femenino. Entonces, se conoce la ventana de tiempo porque tampoco es un día exacto, sino una ventana de tres días, en los cuales es posible que el óvulo salga del ovario. Y aquí en los espermatozoides presentes en el lugar apropiado y en la cantidad y con las características biológicas apropiadas podrá haber secundación. ¿Cuándo sucede? Hay varias formas de decirlo. Dos palabras, nadie sabe. Otros por ahí dirían Dios sabe. Es lo mismo, nadie sabe. O el amigo de imaginario de algunos, a lo mejor lo sabe. Por cierto, Santa Cruz no existe. Bueno, entonces, no se puede saber aunque se puede estimar. y en función de esa estimación, dependiendo de las fechas que luego esas fechas ni las mujeres lo saben, de la última administración previa a la sospecha de embarazo y que normalmente lo sospechan después de que ya pasó un mes porque no hubo un nuevo periodo y a veces más hasta que dicen no, estoy nada más atrasada unos días, bueno, unas semanas, bueno, un mes, van a una farmacia, con un médico o un laboratorio hace una prueba y sale positivo. Y entonces, se consulta al médico o se debe consultar al médico y el médico con una táctica que tienen que le avisa un embrioloso da una estimación de cuándo pudo haber sucedido el inicio del desarrollo del área y se da una expectativa de cuándo podrá, en caso de que todo se desarrolle bien para ese futuro organismo, después de 40 semanas una fecha probable de eclosión y ya por ahí nacimiento. Aunque venimos de un huevo no salimos de un huevo. Si sigo todo, creo que. Datos, por ejemplo, la masa del embrión, ¿cuáles son los datos que están en la tabla del sitio web? ¿Cuál es el tiempo uno, el primer tiempo que está marcado en la tabla? ¿A las cuantas semanas? ¿A la semana? ¿A las dos semanas? 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 Déjalo así, mejor vamos a mostrarlo. A ver. Es tiempo, masa, semanas, doce semanas. Si se doce semanas, ¿cuánto tiempo pasó de la de la feculación? Estos son semanas. ¿Tiempo coloquial? ¿Cuánto? ¿Tres meses? Un mes promedio tiene cuatro semanas. El único que llega a tener cuatro semanas es realmente febrero. Y eso, si no es y siesta. Si es y siesta, tiene además. Los demás meses son de más de cuatro semanas. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días tiene un mes? ¿No un mes? Ah, bueno. Es que depende de cuánto sucedió, por fin. Podrían ser menos de tres meses. Tres meses igual a tres meses de treinta días. Pero no hay tres meses seguidos de treinta días. ¿Cuáles son los meses que tienen treinta días? ¿Abrío? ¿Cuáles son los meses de noviembre? No se los han memorizado. Hace muchos años fue un amigo de mi papá, un señor ya agrado. Diría en la hora de la tercera edad. En aquel tiempo ustedes decían serán un viejito, nada más. Ahora es en la tercera edad. Adultos mayores. ¿Lo conocen? Adultos en plenitud. Yo desde que cumplí 18 años estoy en plena antes. Estoy viendo algún temprano y todo eso. No hay entonces tres meses seguidos de treinta días. Abrir junio, septiembre, noviembre, me enseñó una palabra rara, abrir un ceno. No se me ha olvidado. Tengo que decirlo, ¿verdad? Abrir un ceno. Está tan rara que no se olvide. Abrir junio, septiembre, noviembre. Apúntalo para la historia. Entonces, que no se olvide. Gracias. 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 Gracias por ver el video.